¿Qué es la gente de los consorcios canaleños reunida aquí? Está la gente de los consorcios canaleños reunida aquí. Estamos con mucho trabajo, bueno, con Roberto y Santiago Giovagnoli junto a Germán. Esta semana fuimos recibidos por el Ministro de Agricultura, Sergio Buso. Estuvimos también trabajando en el Ministerio de Agua. La situación más grave a todas luces que atraviesa nuestra región tiene que ver con la emergencia hídrica. Y en ese sentido hay varios frentes de trabajo. Uno que son las obras que se están llevando adelante, que tienen que ver con los canales y con una lucha que estamos llevando adelante porque lamentablemente hay, no vamos a decir productores, hay un productor negligentemente está impidiendo el paso de un canal que está generando las complicaciones que ustedes ya conocen. Y bueno, estamos ya en una jornada decisiva porque o firma la servidumbre de paso hoy o mañana en Córdoba nosotros decidimos ya la expropiación. Y por otro lado, todos los productores, todos los establecimientos que lamentablemente o porque tienen directamente la superficie productiva negada o porque tienen los caminos totalmente anegados y no pueden sembrar o no pueden retirar la producción, la idea es que sean incluidos dentro del decreto de emergencia y o desastre, pero que también se trabaje para que lo que se decida sea instrumentado rápidamente. Aquí los productores damnificados no pueden esperar y no queremos que sigan esperando. Por eso creo que fue muy importante el aporte que hizo Santiago Giovannioli y Roberto en esa mesa de trabajo donde el Ministro Buso vio con mucho interés y con mucho agrado cuál sería el formato de trabajo y cómo habría que resolver que lo que se decida en los papeles a la gente le llegue rápidamente en los hechos. Es decir, si se va a tomar una decisión de una emergencia que signifique una rebaja impositiva o una exención impositiva en caso de que se declare un desastre, que la gente no vea ese beneficio el año que viene porque lejos de ser un beneficio va a ser un perjuicio. La idea es que sea operativa. En ese sentido hemos visto una excelente predisposición del Ministro Buso. Le estamos anunciando en primicia a ustedes. El jueves 28 de enero el Ministro Buso y todo el equipo va a estar en la zona, van a estar sobrevolándola y luego vamos a hacer una reunión de trabajo en Alejo Ledesma. Municipalidad de Corral de Bustos y Flinger, la ciudad sos vos.